Cuando yo llegué a Alemania, yo era otra. Era joven, llena de sueños, de expectativas. Sabía que no iba a ser fácil, pero estaba segura que lo lograría. Carismática, emprendedora, la que tomaba la iniciativa, la que a nada le temía, ¡era hecha! Hasta que me tocó aprender alemán. Hola mi gente bella, yo soy Shuny y les doy una calurosa bienvenida a un nuevo video. Y hoy les voy a contar cómo ha sido y cómo fue mi experiencia aprendiendo alemán. Y también les voy a hablar un poquito sobre el idioma para ver por qué es que dicen que es así tan difícil. Si les interesa este tema, entonces no se despeguen y no olviden suscribirse justo dándole click al botoncito rojo de ahí a la derecha. Y arrancamos. Mi primer contacto con el idioma alemán fue en un curso sabatino que realicé en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. En ese curso aprendí cosas muy importantes, como por ejemplo... Luego de ahí vine dos o tres veces a Alemania por periodos de cuatro a siete semanas, en las cuales realicé, creo que fueron tres cursos intensivos de alemán, los cuales duraban un mes cada uno. Con estos cursos terminé lo que sería toda la primera parte del nivel básico de alemán, que ya el próximo nivel sería el intermedio, que es el B1. Y si bien es verdad que yo aprendí súper rápido, que ya yo me defendía, que me gustaba, etcétera, yo estos cursos los realicé de forma intermitente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo venía una vez a Alemania, hacía un curso intensivo de un mes, luego me regresaba seis meses a Venezuela, hablaba español, etcétera. Yo seguía practicando el alemán regularmente, pero no es lo mismo. No es lo mismo estar aquí, estudiar, etcétera, que regresarte a tu país con un nivel tan básico en donde a uno no es que se le olvide las cosas, pero a uno no avanza. Luego yo tomé la decisión y decidí venirme a Alemania por seis meses, para lo cual saqué una visa de estudio de idioma. En aquel momento yo no tenía mi pasaporte italiano, por eso tuve que pedir la visa, etcétera. Yo hice todo, digamos que todos los niveles de alemán intermedio los realicé en esos seis meses. Y bueno, yo veía que había aprendido rápido, que me comunicaba con todos, que las personas me entendían, que yo les entendía y yo creía que sí, que eso era lo mío, que tenía talento, que lo iba a lograr, que iba a trabajar en mi carrera, en la radio, en la televisión y porque no se tenía un acento tan chévere, tan exótico, yo lo iba a lograr. Todo eso se vino abajo cuando empecé a buscar pasantías o cuando empecé a buscar trabajo en mi carrera. Ahí yo me di el golpe con la realidad, pero yo esa historia la conté ya en dos videos pasados que cuento toda mi experiencia con el idioma, cómo conseguí trabajo, cómo empecé, cómo me frustré, cómo me puse feliz de nuevo, etcétera. Y se las voy a dejar aquí en el link de arriba para que ustedes más tarde vayan a verlo. También se los dejo en la biografía. La verdad es que sin que me quede nada por dentro, yo les digo que aprender alemán no es imposible y no es tan difícil. Uno después de seis meses, máximo un año, si de verdad te cuesta, ya uno se aprende a comunicar, ya uno entiende, ya uno habla. Ustedes tienen que entender que el problema del alemán no es aprender a hablarlo o a entenderlo. El problema, señores, es aprender a hablarlo bien y sin cometer tantos errores. Porque no voy a decir que sin cometer errores porque es prácticamente imposible, pero digamos sin cometer tantos errores. Y no les estoy hablando de los errores que los mismos alemanes cometen, así como nosotros también cometemos errores hablando español. Yo me refiero a estos errores que nos delatan al instante, como por ejemplo los artículos. Y es que en alemán los sustantivos tienen tres géneros, masculino, femenino y neutro. Hasta ahí fácil, ¿no? La cosa es que existen poquísimas reglas que determinen el artículo que acompaña a cada sustantivo. Por ejemplo, es un español, por lo general es súper fácil. Si tenemos una palabra que termine con A, por ejemplo, cama, ya sabemos que el género del sustantivo es femenino y por lo tanto el artículo que lo acompaña también va a ser femenino, en este caso sería la, la es el artículo, la cama. En alemán esto es mucho más complejo porque existen poquísimas reglas que nos indiquen qué género tiene cada sustantivo. Entonces, si nosotros no sabemos el género que tiene un sustantivo, tampoco sabemos el artículo. Entonces, por eso es muy probable que nosotros hablemos así en alemán, si no lo sabemos. Oye, ¿me pasas la bolígrafo? ¿Podría cerrar el puerta? ¿Me duele el cabeza? Y si esto les pareció difícil, pues es que esto se pone peor, porque el alemán tiene cuatro casos, nominativo, acusativo, dativo y genitivo. Y cada caso en alemán declina el artículo, es decir, lo cambia. Pero para no complicarnos, para no ponernos aquí intensos, yo les voy a explicar cómo sonamos cuando declinamos con el artículo que no es. Esta noche vamos a lo teatro. Llamé a mi hermana y le dije que te avisara. Obviamente, hacerles el ejemplo en español es un poquito difícil porque no es lo mismo, pero traté de hacer lo más parecido posible para que se lo imaginaran. Igual no se estresen, porque si ustedes comenten estos errores, la gente obviamente les va a entender. Pero tenemos que ser realistas y entender que no es difícil, como ya les dije, hablarlo o entenderlo, sino lo difícil es hablarlo sin cometer tantos errores como los que le acabo de decir. Porque a nadie le gustaría hablar español y ni siquiera saber que el bolígrafo es el bolígrafo y no la bolígrafo. Otro de los aspectos súper complicados del alemán es aprendernos el orden de las palabras. No en alemán, esto es distinto, porque si tienes, por ejemplo, un verbo auxiliar, el verbo no va detrás del verbo, como en español, me puedes llamar, me puedes pasar el teléfono, algo así, sino que en alemán, cuando tenemos el verbo auxiliar, este va al final de la palabra. Entonces tú no te enteras de lo que te están diciendo hasta que te terminan de decirlo. Bueno, lo complicado del alemán es que en vez de decir porque tengo no hambre, tú digas porque no tengo hambre. Weil ich habe keinen hunger. Weil ich keinen hunger habe. Lo difícil es que en vez de decir quisiera algo beber, dijeras quisiera beber algo. Ich möchte etwas trinken. Y para usted de contar todas las posibilidades que tenemos para equivocarnos y para sonar mal. Entonces sí, como ya les dije, en seis meses o un año van a aprenderlo bien. Aprender a no cometer estos errores tan seguido, pues sí toma mucho más tiempo, mucho más tiempo. Yo llevo aquí cinco años, cinco añitos. Y yo me sé todas las reglas, me las sé todas. Y a pesar de que me las sé todas, cuando estoy escribiendo un correo que debería ser, o sea, uno no se debería equivocar porque tienes tiempo para pensar, pues a veces ni me acuerdo de nada y escribo con el artículo que no es. Y al hablarlo eso es mucho más difícil porque tú no tienes tiempo de pensar y la información que manda el cerebro no es la misma que sale por la boca. Vas a llamar y vas a decir, ich möchte etwas vorbestellen. Llama. Ja, ich möchte etwas vorstellen. Vorstellen? Ah, no, 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 vorbestellen, sorry. Entonces ahora les voy a resumir cómo aprendí alemán, así rapidito para que se acuerden. Haciendo todos los cursos desde el primer nivel hasta el último que sería el C1 y que es el nivel necesario para ir a la universidad y bueno, con el cual deberías ser capaz de realizar absolutamente todo tipo de trámite en alemán y de comunicarte y hacer absolutamente todo aquí. Cuando estaba aprendiendo y las personas se desesperaban o pensaban que yo no sabía alemán porque en verdad no lo sabía bien y me hablaban en inglés, yo me hacía la loca y les decía, no hablo inglés. Así que a las personas no les quedaba de otra que comunicarse conmigo en alemán. Yo decía, yo no hablo inglés. I don't speak English. Ich spreche kein English. Leyendo libros. Sí, leyendo. Yo les recomiendo que busquen un libro de un autor que a ustedes les guste o de un tema que a ustedes les interese. No es que se van a poner a leer, no sé, mitología griega, en alemán, costa donde están pensando. No, tiene que ser algún tema que a ustedes les parezca interesante para que así estén atentos y estén motivados y no se queden dormidos. Yo definitivamente les diría que leer es la clave porque mira, al uno leer, uno primero, uno amplía su vocabulario, uno mejora su comprensión lectora muchísimo. Además, cuando ya más adelante nos toca escribir, escribimos mejor porque ya hemos visto hasta las formulaciones, la manera de escribir las oraciones en alemán, ya las tenemos automáticamente en el cerebro, entonces ya nosotros vamos a escribir mejor que una persona que no lee. Como en español, si usted no lee, usted no escribe bien. Yo veía toda la televisión, todos los programas de televisión y todas las series en alemán. Al principio sí, con subtítulos y luego a calzón quitado, sin nada. Y créanme que el cerebro de uno es demasiado inteligente, demasiado, demasiado. Porque cuando estamos viendo las series al principio, o estamos, al principio no entendemos porque habla muy rápido, no sé, pero luego, después del tiempo, él poquito a poquito va mejorando, hasta un punto en donde todo está claro, donde el código ese chino se descifró y ustedes entienden todos los caracteres. Es algo así, de verdad. Y no se preocupen, porque si ustedes no entienden una, dos, tres palabras, no pasa nada, porque uno entiende por contexto. No sé cómo, pero uno entiende. Porque no hace falta entender cada uno de los significados de las palabras para saber lo que nos están diciendo. Entonces no se frustren por eso. Y es que, a ver, en español no necesitamos entender todas las palabras de una canción de Daddy Yankee para saber de lo que se trata la canción.